Hola, soy Paulino Abando, partí estudiando comunicación audiovisual y después estudié cine. Mis primeros trabajos fueron en videoclip, luego en algunas cosas de ficción, documental. La primera película en la que me tocó trabajar en el primer año de escuela fue diarios de motocicleta. No me busquen en los créditos, pero yo sé que trabajé ahí. Y de ahí un poco me fui dando cuenta que lo mío iba por la producción. Cuando partí estudiando no tenía ni idea de que eso era lo que me iba a interesar. Siempre quise ser directora de fotografía, porque usaban unas chaquetitas bacanas para poner las cositas que ocupaban. Y de a poco me fui especializando en la producción documental, en la docencia y en la producción ejecutiva. Y ahora estoy acá, en ARCOS, en la Escuela de Cine y Audiovisual. Creo que es súper importante entender que este es un trabajo colaborativo y colectivo, donde necesitamos cumplir horarios, es un trabajo donde necesitamos, ¿cierto?, tener un orden para que esto funcione. Es algo que igual nos vamos dando cuenta de a poco. Partimos con un espacio muy creativo, muy lúdico, pero de a poco también vamos complejizando los trabajos. Y estos trabajos se arman en colaboración con las distintas áreas. Yo creo que algo interesante que ustedes van a poder aprender acá con nosotros es que el audiovisual, el cine, no solamente es dirección, sino que es producción, es fotografía, es dirección de arte, es sonido, es montaje. Y como todas esas disciplinas dialogan en producir una obra en particular, es lo que hace que esto sea mágico y maravilloso. Creo que es súper interesante lo que está pasando en este momento en la industria, en la industria audiovisual, en la industria cinematográfica, que es algo que se está moviendo de una manera súper vertiginosa y súper interesante. O sea, piensen antes de la pandemia y después de la pandemia. Piensen en la cantidad de plataformas que existían hace dos años, lo que está pasando ahora. Piensen en cómo nosotros podemos tener acceso a que obras, series, películas chilenas estén en el espacio en el que están en el mismo nivel que series extranjeras, con una cantidad de visitas y de seguidores que permite ver que el espacio en el que en este momento se están produciendo contenidos desde Chile para el mundo es algo que no había pasado antes. No buscamos imponer ni puntos de vista, ni temáticas, pero sí entregar herramientas que les permitan a todas y todos ustedes encontrar su camino, encontrar el camino que la obra requiere, que la obra necesita y que esta obra pueda llegar a quien nosotros queremos que es nuestro público. Nosotros estamos creando historias, estamos creando visualidades, estamos creando estéticas que queremos que alguien las vea. Y esa es la invitación que les hacemos. Los vamos a estar esperando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!